Soy inocente, asegura Elvester Gordillo al reaparecer en público luego de ser detenida en 2013. Tras acusar persecución política, destacó la coincidencia de que recuperó la libertad y la reforma educativa se derrumbó. Hoy inicia el proceso de transición en unos minutos en Palacio Nacional. El presidente Enrique Peña Nieto recibirá a Andrés Manuel López Obrador y su gabinete para la entrega a recepción de la actual administración. Posteriormente se espera que den un mensaje conjunto. Con la mejor defensa del torneo como carta de presentación, el Cruz Azul es el nuevo líder del torneo, esto luego de una jornada que dejó 23 goles y que se alista para una fecha doble que inicia el día de mañana. Ciudad TV 21.2 El canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo. Con Elia Almanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Les saludamos con mucho gusto este lunes 20 de agosto. Les invitamos a que se queden con nosotros porque vaya que tenemos información para arrancar la semana. Brenda Peña, buenas tardes. Elia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes amigos de La Ciudad y el Mundo. Feliz inicio de semana a los chiquillos, por supuesto, espero que hayan tenido un gran día de escuela. Quédense con nosotros, tenemos mucha información. En Los Deportes, buenas tardes, Oscar Mota, ¿cómo estás? Hola Elia, Brenda, amigos de La Ciudad y el Mundo, quédense con nosotros de aquí a las tres de la tarde, tenemos muchas historias para ustedes. Todo el equipo ya estamos listos para llevarle la información más destacada de La Ciudad y el Mundo, porque en esos momentos ocurren cosas importantes. Vamos con el resumen. En lo que fue su primera aparición pública ante los medios de comunicación luego de su liberación hace más de diez días, la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, se declaró inocente de los cargos en su contra, además de denunciar una persecución política y una serie de acusaciones falsas. Recuperé la libertad y la reforma educativa se ha derrumbado. El equipo de transición del presidente electo convocó a una consulta nacional en materia educativa. Se llevará a cabo entre el 27 de agosto y el 29 de octubre. El propósito es el de escuchar la voz y la experiencia de los actores vinculados con la educación, en especial la del magisterio. Y en este contexto, hoy lunes regresaron a las escuelas más de 25 millones de alumnos de educación básica. Los estudiantes cursarán el ciclo escolar 2018-2019 en 226 mil escuelas públicas y privadas del país. En la Ciudad de México, hoy regresan a clases cerca de un millón 300 mil estudiantes de nivel básico. Además, hoy también entra en vigor el nuevo modelo educativo. Señora Marilena, ya es el regreso a clases, ¿no? Sí, ya. ¿Qué tal? ¿Ya todo listo? Todo listo. Los útiles y la niña. ¿A qué año ingresa? A primero de secundaria. ¿Es su primer día en la secundaria? Sí, es su primer día. ¿Y qué te parece? ¿Estás nerviosa? ¿Cómo te sientes? Nerviosa. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Vanessa. Vanessa. ¿Y qué tal? ¿Qué esperas aquí en la escuela? Pues aprender. Aprender. Muy bien. ¿Usted qué opina de este operativo que se está llevando a cabo por parte de la secretaría? Está muy bien para, sobre todo, la precaución de nosotros, ¿no? Que siempre llegamos a las carreras y pues puede pasar un accidente, ¿no? Claro. El presidente de la Copa... El presidente de la Copa Aramex, Gustavo de Hoyos, resaltó la importancia de impulsar la educación superior en México para promover más y mejores empleos, así como para garantizar la estabilidad económica del país. Aseguró coincidir con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en la necesidad de reestructurar este nivel educativo. México requiere evolucionar hacia un sistema de educación superior con elevados estándares de calidad que a nivel macroeconómico garantice la productividad de la fuerza laboral al tiempo que ofrezca a los jóvenes la posibilidad de alcanzar sus objetivos personales de bienestar. En Copa Aramex coincidimos con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la necesidad de reformar el sistema de educación superior en México. En el sistema público de educación superior de México existen retos de sustentabilidad financiera que deben resolverse prioritariamente, como la jubilación del profesorado, la renovación de la planta educativa y el mejoramiento de las instalaciones en las universidades existentes. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunirá en Palacio Nacional con el presidente Enrique Peña Nieto por tercera ocasión. Se prevé que estén presentes los gabinetes del actual gobierno federal y de la próxima administración, con la que iniciara de manera formal el proceso de transición. Al participar en el V Congreso Nacional Extraordinario de Morena, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador convocó a la cúpula del partido a cuidar el triunfo electoral del pasado 1 de julio. Se aprobó la permanencia de Jacob Polensky como presidenta de ese partido político hasta noviembre de 2019. Recuérdese que en nuestro país, en el año 2000, se apostó a la alternancia y todo terminó en una farsa dañina porque en vez de cambiar al régimen, se le restauró con la simulación que significó el PRIAM para causar mayores estragos durante los últimos trece años. Esta madrugada, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó el desahogo de la totalidad de impugnaciones pendientes de las elecciones federales de diputados y senadores. Durante la sesión, los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante González se confrontaron por el caso del senador electo de Nuevo León por el Partido Movimiento Ciudadano Samuel García, quien presuntamente pudo haber rebasado el tope de gastos de campaña. Me llama la atención el pronunciamiento que acaba de hacer el magistrado Indalfer Infante porque hasta casi las once de la noche, saliendo de sesión privada, yo me quedé con la visión de que venía exactamente con los argumentos contrarios. Pero la ley dice que las decisiones se emiten en sesión pública y es aquí y la reflexión es hasta el último momento, es decir, yo puedo llegar y aquí, por eso estamos discutiendo, si no esto sería una ficción. Sería otra cosa. En Nuevo León, el intento de desalojo del panista Felipe de Jesús Cantú y sus simpatizantes, un plantón en Palacio de Gobierno, por parte de la Policía de Monterrey la madrugada del domingo, terminó con seis detenidos. El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marco Cortés, reprobó estos hechos. Este lunes, con la presencia de peritos y padres de familia, comenzó la demolición del colegio Repsamen, afectado por el sismo del pasado 19 de septiembre. Se estima que los trabajos tarden por lo menos dos meses. En tanto, la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, comenzará hoy recorridos por las zonas que permanecen afectadas tras el sismo. Con una misa, damnificados del multifamiliar de Tlalpan recordaron a quienes fallecieron el 19 de septiembre y también conmemoraron un aniversario más de su unidad departamental. Los afectados pidieron a la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno electa, respetar los acuerdos firmados con la actual administración capitalista. El próximo 19 de septiembre de 2018, cuando se cumple un año del terremoto, invitamos a los ciudadanos a marchar de Calzada del Tlalpan a la altura de Avenida del Taller, rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, para decirle al gobierno que seguimos sin casa. A 11 meses del sismo, estas son las demandas todavía a casi este año. Y mire, la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal convocó al director del Metro, Jorge Jiménez, a iniciar un proceso de gran magnitud para evitar conflictos entre locatarios que reclaman la paternidad de puntos de venta en las instalaciones del Metro. Ayer inició la colocación de los mosaicos tricolores que adornarán los edificios ubicados en la Plaza de la Constitución y otros sitios de la capital del país, esto con motivo de la celebración de las fiestas patrias, cuyo encendido será a partir del primero de septiembre. Y para el último, el que será el último grito del presidente Enrique Peña Nieto. En las finanzas, el dólar inicia la semana a la venta en un promedio de 19 pesos con 7 centavos y se compra en 17 pesos con 52 centavos en casas de cambio del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. En información internacional, el gobierno venezolano introducirá a partir de este lunes el Bolívar Soberano, una nueva moneda que tendrá cinco ceros menos que la actual, devaluada como consecuencia de la hiperinflación. La oposición convocó para mañana a una huelga general contra el plan económico del presidente Nicolás Maduro. En Nicaragua, miles de personas se manifestaron para demandar la salida del presidente Daniel Ortega. Además, hubo una marcha a favor del gobierno que pidió castigo para los opositores que calificaron de terroristas. Pues que sea más sensible con nuestro pueblo y que sigan nuestras peticiones, que se vayan. O queremos por lo menos las elecciones libres. En medio de las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Turquía, la embajada estadounidense en Ankara fue atacada este lunes por desconocidos que dispararon al edificio desde un vehículo sin causar víctimas. Información de las autoridades tras este hecho, Ibrahim Karim, vocero de la presidencia turca, escribió en Twitter que el incidente fue un intento de crear caos. En Italia, los equipos de bomberos dieron por terminadas las labores de rescate en la zona afectada por el derrumbe parcial de un puente vehicular en Génova. El saldo final fue de 43 personas muertas y más de 600 desalojados. Oscar Mota en Los Deportes, adelante. Gracias, Celia. Brenda, amigos de la ciudad y el mundo, buenas tardes. Jornada 5 de la Liga MX, se anotaron 23 goles. Los locales impusieron condiciones al ganar 5 partidos. Dos fueron para los visitantes y dos empates. Cruz Azul es el único invicto del torneo y tomó por asalto el primer lugar de la tabla que durante tres semanas consecutivas fue para los Pumas, ahora instalados en el quinto sitio. Jonathan Rodríguez de Santos y Víctor Dávila de Necaxa, además de Elías Hernández de Cruz Azul, son los líderes de goleo. Y en información de futbolistas mexicanos en el extranjero, Chucky Lozano marcó gol en el triunfo del PSV 2-1 al Fortuna. Néstor Araujo jugó todo el partido en el empate del Celta de Vigo. Héctor Moreno completó todo el partido en el triunfo de la Real Sociedad. Andrés Guardado participó 90 minutos en la derrota del Betis. Uriel Antuna jugó 45 minutos en la derrota del Groningen, mientras que Raúl Jiménez fue titular en la derrota del Wolverhampton. Chicharito Hernández inició el partido, pero no pudo anotar en la derrota del West Ham. Guillermo Ochoa mantuvo en cero el arco en el triunfo del Estándar de Lieja, mientras que Héctor Herrera fue capitán y Tecatito Corona entró de cambio en el triunfo del Porto. Miguel Ayun se quedó en la banca y Carlos Vela no pudo anotar en el triunfo de Los Ángeles FC. Los hermanos Dos Santos no fueron considerados en la derrota del Galaxy de 5-0 ante Seattle. Y finalmente, Robert Wickens sufrió este terrible accidente en las 500 millas de Pocono de IndyCar. Wickens fue llevado en un helicóptero a un hospital de Sedar Crest en Pensilvania, donde está siendo atendido por lesiones en la columna y en ambas piernas, además del brazo derecho. Compañeras, hasta aquí la información. Muchísimas gracias, Oscar. Más adelante nuevamente contigo y gracias a todas y a todos por acompañarnos en una emisión más este lunes. Arrancamos la semana, ya les decía, con mucha información. Por supuesto, lo destacado de esta mañana reaparece la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo a la escena pública, pero al parecer no nada más a la escena pública, sino también a la actividad política. Y es que, mire, bueno, en este regreso, acusando persecución política, pues prácticamente también cierra filas al nuevo cambio de política en nuestro país, sin hacer referencia a ningún nombre, tampoco a ninguna administración, pero sí lo hace de manera implícita al ser contundente y señalar que con su libertad, pues que ya ahora con su libertad se derrumba la reforma educativa, así lo dijo. Le habló en este mensaje a medios de comunicación que inició muy puntual, pasaditas de las 11 de la mañana, pues le habló en todo momento al magisterio, además de señalar, la vemos ahí en estas imágenes, al decir soy inocente y mostrar estos documentos legales que lo acreditan como tal, le habla en todo momento al magisterio y le pide unidad. Habla, hay que decirlo, como todavía una líder, lo cual pues va, está, veremos en condiciones de cuáles son los estatutos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes dicen, ella, pues ya no puede retomar las riendas del sindicato, ella por su parte dice que sí, habla con esta certeza y con esta contundencia, llamando a la unidad y se le decía, no, no solamente regresa a esta vida pública, sino al parecer y por la actitud que se le percibe, Brenda Auditorio, pues también regresa a la vida política de nuestro país. Hace un llamado además a los maestros que inician justamente el día de hoy el ciclo escolar, a que realicen su trabajo con profesionalismo y se entreguen a los niños de este país, por supuesto habla de la idea de reforzar y de engrandecer, como siempre, la educación laica gratuita de este país, y bueno, habla también y deja el descubierto de que se van a tomar acciones al interior del sindicato porque dice, hay traidores. Y dice, vamos a retomar el espíritu, vamos a defender prácticamente con mi salida los derechos que se violaron, lo dice de manera implícita, con la reforma educativa. Vaya regreso, pocos nos imaginamos que iba a ser de esta manera y sobre todo con esta actitud. Vamos a fundar sobre ello después de esta primera pausa, quédese con nosotros. ¡Gracias!